Música Muy importante una reunión que generó el senador Walker en el cual el alcalde presente de Limache ha tomado conocimiento formal de que se va a licitar la ejecución del CESFAM de Limache para julio de este año. Todos sabemos la expectativa que hay en la comuna de Limache respecto al centro de salud familiar, el tema de la atención primaria en general en la comuna y por lo tanto estamos muy contentos de haber recibido formalmente de la ministra de salud, Carmen Castillo, un documento que acredita que en el mes de julio se licita la construcción del centro de salud familiar de Limache. Estamos hablando de una obra de más de 4.300 millones de pesos. Por años hemos querido tener una atención primaria de calidad y este servicio que hoy día estamos construyendo, este CESFAM que hoy día se está adjudicando a nuestra comuna y que ya se confirma que en el mes de julio comienza el proceso de licitación, empieza a significar que comienza a acercarse este objetivo que no hemos fijado como administración municipal. Para nosotros era clave que la gente de Limache tuviera atención primaria de calidad que entregar atención digna. Y hoy día con esta noticia que nos entrega la ministra significa que estamos mucho más cerca de poder cumplir ese sueño. Así que comienza a acercarse el cumplimiento de esta meta y eso nos llena de satisfacción, nos llena de esperanza y nos llena de ideas de poder generar y seguir teniendo estos sueños que significa poder tener un Limache mucho mejor, un Limache que siga creciendo y un Limache que le dé buena calidad de vida a sus habitantes.